Diputado, esta reforma integral de un momento dado, no sé si también contempla algo de ser más sencillo la actividad del campo, del campesino a nivel de todo. Yo recuerdo que, y lo comentaron hace poco algunos reporteros, que cuando entras a cubrir como reportero todo lo que le decimos las agrarias, CNC y todo el reloj como reporteros, a veces nos confundíamos con tanto reglamento, tantas cosas que debían haber, y solamente ustedes lo entendían, ustedes los dirigentes, porque la gente abajo no lo entiende. Entonces tampoco, que el campesino no se ande preocupando a veces porque si tienen un documento, porque si logra esas de operaciones, esas de la operación, que sean más fáciles y que se preocupe en realidad por, como usted dice, por producir y además recuperar la autonomía alimentaria. Hay dos temas ahí que se trataron con mucha intensidad, que fue precisamente el de las reglas de operación. Cuando ustedes, si revisan, por ejemplo, la redacción del decreto de presupuestos de la operación 2011, ahí ya se le da facultades precisamente a la Cámara, a la Cámara de Diputados, que es la que aprobó el presupuesto, para trabajar de manera conjunta con el gobierno, de forma tal que se simplifiquen y se adecuen, se hagan adecuaciones a las reglas de operación para que puedan tener esa flexibilidad que a su vez permita que se resuelvan los problemas más en el lugar, o sea, y que se atiendan lógicamente la diversidad que tienen las diferentes regiones dentro de un mismo estado, dentro de una misma entidad. Los estados grandes tienen hasta 12 o 14 regiones totalmente diferentes, la Galaguetza, por ejemplo, en el caso particular de Oaxaca. Entonces, eso ya está redactado. Tenemos además atribuciones de inconformarnos cuando alguna regla de operación o cuando alguna propuesta que nosotros sacamos no sea considerada, incluso hasta el nivel de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para que se tome en cuenta la opinión de los legisladores en reglas de operación. Desde luego que las reglas de operación tienen que tener un proceso en el largo plazo, yo diría, a su desaparición, o sea, y regresar un poco a lo que hacíamos por ahí, por principios de… pues fue a mediados de los 70's, ¿verdad?, cuando realmente se aprobaban los presupuestos por distritos de desarrollo y distritos de riego. En aquella época eran distritos de… distritos de temporal, distritos y unidades de temporal y distritos de riego, ahora son distritos de desarrollo. Y se les autorizaba el presupuesto y había un comité distrital que era el que tomaba las decisiones. Desde luego que había rubros fundamentales, lo que se le llama los bienes que proporciona el Estado mexicano y que tenían que ver con sanidad, algunas cosas que se tenían que respetar, que son, vamos a decir, irreductibles dentro de todo el planteamiento. Y tenemos que ir regresando a eso. O sea, las reglas de operación, al final de cuentas, todos los burócratas tienen la tentación. Y yo fui funcionario público 29 años de mi desempeño profesional. Y todos tienen esa tendencia. O sea, es una especie de apropiamiento de a lo mejor subconsciente, pero existe. Y por esa razón, las reglas de operación cada vez tienen que ser más sencillas. Lo que necesitamos hacer es un trabajo muy fuerte de capacitación y de preparación y de formación de cuadros. Y de liderazgos, nosotros en nuestra organización tenemos precisamente el centro de formación de liderazgos. Y eso es lo que deberíamos de tener. Son centros de capacitación, de fortalecimiento de las capacidades de liderazgo. Eso es exactamente lo que hace falta para ir reduciendo las reglas. Las reglas de operación no deberían existir. Debe ser una decisión de los ejidos, debe ser una decisión de las comunidades, debe ser una decisión de las organizaciones, de productores rurales o de empresarios. En fin, ese es el camino que se tiene que dar. Pero por lo pronto, en el tema de reglas de operación, los dos aspectos que están considerados y que fueron también aprobados ahora en la reunión que tuvimos, es la simplificación de las reglas y su adecuación más en lo local con el objeto precisamente de que estén ad hoc, que estén, vamos a decir, que coincidan con las potencialidades que tienen cada una de las regiones al interior de los estados y de los municipios. Ese asunto se trató, esa es una de las cosas. El otro tema es el relacionado con algo que proviene de las reglas, que es consecuencia de las reglas, donde se solicita no sólo los paripasos a los gobiernos de los estados o las aportaciones de los municipios, sino las aportaciones también de los propios productores. Y eso es el acceso, o sea, facilitar el acceso y crear las condiciones para que el productor no tenga que hacer trámites con el objeto de tener la posibilidad de participar en el presupuesto que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados. ¿Y a qué me estoy refiriendo? De que esas aportaciones que tiene que hacer debieran incorporarse, por ejemplo, la cuota de crédito. O sea, si para comprar un tractor hace falta aportar, por decir algo, el 50%, para hacer el ejemplo muy sencillo, y el tractor cuesta 350 mil o 400 mil, bueno, pues si fueron 400 mil, entonces estamos hablando de que en automático, una vez que se aprueba la solicitud del tractor, los 200 mil pesos que le corresponden a aportar al productor debieran formar parte de la cuota de crédito. O sea, debiera ser, en principio, ser usuario del crédito, vamos a decir, tener derecho al crédito. Y además de eso, que se documente y simplemente que firmen los pagarés correspondientes para que ese recurso, vamos a decir, se acredite como aportación de esos productos. Pero así están, esas fueron dos de las grandes preocupaciones que yo creo que si las resolvemos por la vía de la redacción del decreto de presupuesto de la federación y las modificaciones que hagamos, por ejemplo, la ley de desarrollo sustentable, que están previstas, las reformas correspondientes, entonces estaremos realmente encauzando toda esta facilitación que tú comentas, ¿no?, para reducir las complicaciones que las reglas tienen. Finalmente, ya su rumbo a lo que es el presupuesto 2012, que sí cierre, o sea, creo que deben comenzar casi, casi desde ahorita ustedes, para que no les coman el mandado y también quitarle al presidente esa también intención de querer utilizarlo, ¿no? Esa es una cosa que también se trató y que desde mi punto de vista no quedó perfectamente reflejada, pero que vamos a seguir insistiendo. El primer artículo del decreto de presupuesto de ingresos de la federación que aprueba la Cámara de Diputados establece algo que yo me he inconformado y que lo he dicho y que he estado insistiendo bastante y que esperemos que a través de estas modificaciones finalmente tengamos el respaldo de todos los grupos parlamentarios para lograrlo. Se trata de lo siguiente. El artículo, el primer artículo, el primer numeral del decreto de presupuesto de ingresos de la federación señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública están facultadas para interpretar el presupuesto que nosotros aprobamos. Entonces, nosotros aprobamos una estructura programática presupuestal, sobre todo los que tenemos anexo, como el caso del campo, ¿verdad? Y entonces, con esto, la Secretaría de Hacienda nos modifica la estructura programática presupuestal a propuesta, lógicamente, de la Zagarpa o a propuesta de la Secretaría de Reforma Agraria o a propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Hacienda les acepta las modificaciones de la estructura programática presupuestal. O sea, en términos llanos, a mí me parece indigno que esté sucediendo esto, porque quien termina legislando en esa materia, pues es el gobierno federal. Bueno, ese asunto nosotros lo pusimos sobre la mesa. No salió redactado exactamente como nosotros lo planteamos, pero vamos a seguir insistiendo, o sea, de que lo que se decida, lo que se establezca, lo que se apruebe en materia presupuestal, pues no pueda ser interpretado más que en sus términos. Esa es la cuestión. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es indispensable, independientemente de quién gobierna este país, me refiero al gobierno nacional, tenga la posibilidad de respetar o respete rigurosamente lo que apruebe la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Ok, gracias, deputado.